El gobernador Mauricio Vila-Dosal supervisó los trabajos de mantenimiento y conservación del Centro Cultural de Ibérica, que en breve abrirá sus puertas para ofrecer espacios de arte, cultura y esparcimiento renovados y más cómodos para sus usuarios. Con estas acciones, en el Gobierno del Estado beneficiamos a niños, jóvenes y adultos mayores que asisten a clases y talleres y seguimos acercando la cultura a todo el Estado. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Gracias por ver el video.